Un saludo para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11 Esta vez y como ya lo vieron en la miniatura, toca que hacer el repaso de la jornada número 19 del Campeonato Nacional Ya estamos con azul y blanco puesta, pero no por eso vamos a descuidar la información de nuestra liga Como siempre lo digo, si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios Dicho eso, repasemos los titulares que nos ha dejado esta nueva fecha en el fútbol nacional Sacando ventaja, Atlético Marte aprovechó la situación de que Alianza tenía muchas bajas acumuladas Y aunque le dispuso un once bastante reconocible, pero es obvio que cuando no tienes a Marvin Monterrosa, Narciso Orellana, El Huevo Rodríguez, Mario González A pesar de que no jugó mal Jimmy Cuellar, pero tantas bajas terminan haciendo merma en un conjunto de los salvos de la Alianza Que bueno, no tuvo tantos recursos para poder enfrentar al conjunto marciano Y el equipo capitalino sí que supo aprovechar en este sentido y llevarse tres puntos importantes Que le permiten ya estar en zona de clasificación José Guevara y Henry Reyes anotaron para los marcianos Mientras que Rodolfo Zelaya anotó su séptima diana del campeonato para descontar para Alianza En Santa Tecla vimos como el conjunto de Platense está complicando a un rival directo Santa Tecla y Platense iniciaron la jornada ambos en zona de clasificación Pero gracias a la victoria del conjunto de Zacatecoluca Santa Tecla ha salido de zona de Liguilla Y se encuentra noveno lugar de la tabla de posiciones Hecho que ya le complica de cara a lo que se viene en el campeonato Porque le quedan tres partidos fuertes Si no mal me equivoco eran Firpo, Alianza y Once Deportivo Nada fácil las jornadas que se le vienen al conjunto Periquito El gol de Rafa Burgos terminó dándole la victoria a los de Zacatecoluca Mientras tanto en Chala Terango vimos una victoria clave para el conjunto norteño Que hace solo tres fechas parecía que estaba muerto totalmente Pero ganar en Aguachapán y posteriormente ganarle a un rival directo Como lo es el conjunto de Jokoro Le ha dado una vida extra, un respiro nuevo al equipo de Eric Dobson Prado Que sí, sigue estando a cuatro puntos de la clasificación Pero al momento de mirar las jornadas que le restan Todavía tiene un partido contra Metapan y contra Alimeño Los dos colistas del campeonato Que no quiere decir que va a sacar la victoria sí o sí Pero entre comillas es más accesible poder llegar a esas victorias Que enfrentando a otros equipos Héctor Raúl Cruz y Carlos Sanzor anotaron para el conjunto Chalateco En San Miguel vimos como Águila se complicó solo Ya que fue uno de esos partidos donde Águila tuvo mucha más posesión Donde generó varias oportunidades de peligro Donde parecían defensa muy tranquilos Realmente Alimeño no había ocasionado más que un disparo Que se estrelló en el horizontal por parte de Roberto Melgar Y después de eso no había tenido mucho más Y sin embargo el error de Freddy Espinosa Los últimos minutos un poco más pasivos en defensa Le terminaron dando vida al equipo de Giovanni Trigueros Y por eso costó que Águila abriese el marcador Aún así partido de mucha fluidez De mucha movilidad para Águila En el que generó muchas oportunidades Y terminó encontrando la victoria que le da la clasificación Para la siguiente ronda Nicolás Martínez anotó doblete para el conjunto miguereño Mientras que Josimar Quiñones anotó de penal El descuento para los santarroseños En Metapan vimos como el conjunto calero está tomando oxígeno Nueva victoria para el equipo de Omar Mejía Se encontró con la situación de las dos expulsiones de Luis Ángel Firpo Aprovechó esa situación para remontar un partido Que perdía dos goles por uno Y llevarse tres puntos que ya le hacen estar a cinco de diferencia con Municipal Limeño Que aunque ahorita no parezca mucho Pero de cara al siguiente torneo Sí que puede ser importante Quiero enfatizar también una situación Y es que hubo insultos racistas hacia Jomad Williams Espero y mando un mensaje de aquí Para que tratar de evitar que esto suceda Recuerden que el fútbol nos debe unir Está bien gritar, está bien alentar a tu equipo Está bien silbar si quieres para desconcentrar al equipo contrario Pero este tipo de insultos, este tipo de comentarios No le hacen bien a nuestro fútbol Y tampoco le hacen bien a Isidro Metapan Por más que quisieran afectar al rival de esa manera Los goles en el estadio Jorge Calero Suárez Llegaron por intermedio de Néstor Renderos de penal Y de Nilsson Rosales Mientras que Jomad Williams anotó su gol número tres En el campeonato para Luis Ángel Firpo Y terminamos en Santa Ana Donde FAS aprovechó los errores Del conjunto de Once Deportivo Sobre todo me da la sensación Que este partido se lo llevó justamente eso Quien mejor supo sacarle provecho Supo sacar petróleo de estas situaciones Ya que hubo una infinidad de errores defensivos En el partido Y sobre todo lo de Once Deportivo Me pareció preocupante Porque en los tres goles de Club Deportivo FAS El rematador Quien finalizó la jugada Siempre estaba solo Hecho que no se puede permitir Porque ya ofreces demasiadas ventajas Un FAS que le costó meterse en el partido Inició un poquito mejor Encontró el primer gol Y en el momento del empate Ahí se obstaculizó el partido Mucho medio campo Muchas trabas Aún así creo que en líneas generales FAS fue ligeramente superior Y que es bastante justa la victoria Sobre todo en un momento Donde anímicamente lo necesitaba El conjunto Tigrillo Para levantarse Ya que no encontraba triunfos En esta segunda vuelta Tan solo una En esta segunda ruleta Del campeonato Wilma Torres Erivan Flores Y Clayvin Zúñiga Anotaron para el conjunto Tigrillo Mientras que William Maldonado Y Brian Paz Lo hicieron para el once deportivo La tabla de posiciones Tras estos resultados Queda de la siguiente manera Alianza es súper líder A pesar de la derrota Con 42 puntos Águila y Paz Ya se han clasificado En esta jornada Los emplumados Con 34 Y los Tigrillos Con 33 Así que ya tenemos Tres equipos seguros Para la liguilla Luis Ángel Firpo Y once deportivo Tienen 28 Cada uno Platense Se ha quedado O más bien Sumó 25 Jocoro Si que se quedó Con 24 Los mismos que Marte Pero por diferencia De gol Estaban arriba Los fogoneros Aunque Marte Ya se mete A zona de clasificación Santa Tecla Tiene 23 unidades En noveno lugar Charatenango Está cerca Con 20 Metapan Tiene 15 Y el cuadro De Municipal Imeño Que tiene 10 unidades En el fondo Además Se modificó Levemente La tabla De goleadores Y asistidores Ya que El señor Jomad Williams Ha alcanzado A Dubier Riasco Si ya ambos Son los máximos Anotadores Del campeonato Mientras que En las asistencias Sigue liderando Yubini Salamanca Con un total De 7 Pases A gol Luego de esto Toca que resaltar Aquellos nombres Que destacaron más En la jornada Primero Menciones especiales La de Jomad Williams Que hizo un gran partido Es verdad que Lo expulsan Sin embargo También me parece Que está un poquito Condicionado Por las situaciones Extradeportivas Y dos gritos Que le lanzaron Al futbolista Trinitense Que le hicieron Ganarse la primera Tarjeta María Y posteriormente Pues tú Cometió una falta Con la que le sacan La segunda Pero hasta el momento De la expulsión Había estado siendo El mejor jugador Del partido Y de hecho Anotó el gol Con el que le dio La ventaja Luis Ángel Firpo Erivan Flores Me pareció un partido Muy bueno De Erivan Flores Partido cortando En el que anota Uno de los goles En el que empujó Tuvo que llevar El mando Del medio campo Ya que obviamente El señor Emerson Rivas Estaba siendo debutante Y no se le podía exigir Tampoco Que fuese un dominador Y ahí es donde La figura de Erivan Tuvo que resaltar En el medio campo Denilson Rosales Que anotó un golazo Para la victoria De Metapan Que al final Significan tres puntos Que le dan más oxígeno De cara A estar Entre comillas Más tranquilo Por la lucha Del descenso Y Brian Paz Que me pareció Un partido muy dinámico De su parte Muy enérgico Buscando constantemente El error del rival Ganando duelos individuales Y finalmente Molesta Para el primero De los goles De William Maldonado Y anota el segundo Para once deportivo Y finalmente Las estrellas De esta jornada Arrancamos en Metapan Con Néstor Raúl Rendero Central del conjunto Calero Yo sé que quizás Alguno dirá Ey pero Néstor Renderos Termina desviando El disparo De Jomad Williams ¿Por qué ponerlo aquí? Primero es un desvío Involuntario No es que él No es que él Haya hecho un mal rechace O que se meta en la jugada O sea la pelota Le cae sin querer Y después Es la figura Que ayuda a darle vuelta Al marcador Porque Néstor Renderos Anota el gol de penal Y también realiza La conducción Que luego se le contabiliza Como asistencia Para el segundo De los goles De Isidro Metapan Gol, asistencia Y figura Para Néstor Renderos En esta jornada En Santa Ana Vamos a destacar A Wilma Torres También Un futbolista Que tuvo un gol El primero Del Club Deportivo Fast Y la asistencia Para el gol ganador Además de eso También influyó En la jugada Del segundo tanto Donde cobró rápido El tiro libre Avivando básicamente A toda la defensa De Once Deportivo Y que posteriormente Se trasladó En el segundo tanto Para Club Deportivo Fast Influencia total De Wilma Torres Para que el conjunto Tigrillo Sacara una nueva victoria En esta segunda vuelta En Chala Tenango Vámonos con Carlos Anzora Mediocampista Del conjunto Morado Que no solo Jugó un buen partido Bastante equilibrado En defensa Y ataque No Sino que Encima Marca Marca un gol El segundo El gol ganador De hecho Para su equipo Y dejó la asistencia Previamente Para el primero De Héctor Raúl Cruz Por lo que No puede ser Más indiscutible Figura En esta jornada Un Carlos Anzora Que apenas Acumuló su primer gol Del campeonato Pero si no mal recuerdo Ya dio su segunda asistencia Números que Para hacer un papel Entre comillas Secundario Están bastante bien Y finalizamos En San Miguel Donde tenemos A Gerson Mayen Impresionante Lo de Gerson Mayen En las últimas jornadas Tres goles Y una asistencia En los últimos cuatro partidos Dejó la asistencia Ganadora En el partido De Club Deportivo Águila Pero fue más que eso Lo de Gerson Mayen Movió el equipo A su antojo Llegando Hasta la base Para poder Distribuir Para poder ordenar A su equipo Águila se movía A donde Gerson Mayen Quería Y luego Mostró un gran despliegue Físico Para llegar a zonas De remate Siempre para moverse De forma indetectable Y de hecho Ese recurso De ser indetectable Le ayuda Para colarse En el centro del área Y si no mal recuerdo Anticipar a Mario Machado Para dejar la asistencia Ganadora Hacia Nico Martínez Partidazo De Gerson Levi Mayen Eso es lo que teníamos Que aportar De la jornada Número 19 Mañana Miércoles Y el jueves Vamos a tener La jornada Número 20 Así que seguimos Con el fútbol Y hoy Esperemos que sea Una victoria De la selección Salvadoreña En el Rommel Fernández Ante Panamá Espero que les haya gustado Si es así Darle like Compartir Para que más gente Vea nuestros contenidos Y si todo va bien Esta misma semana Nos vemos con más videos Un saludito para todos Cuídense mucho Chau 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 chau